Alumnos, les saluda el profesor Pedro Sánchez. El tema de hoy es los quipus. ¿Qué eran los quipus? La contabilidad incaica fue llevada municiosamente en unos instrumentos de lana o algodón llamados quipus. Estos instrumentos consistían en un cordón grueso horizontal y de longitud variable, del cual pendían numerosos cordones delgados y verticales. Estos tenían nudos de diferentes clases y colores. Los quipus sirvían para llevar un control minucioso de la producción y la población. Aquí en la primera imagen estamos observando un dibujo de Felipe Huamán Poma de Ayala, donde nos presenta los quipus. Y también en la otra imagen estamos observando un estudioso descifrando un quipu. Clase de quipus Primero, el quipu estadístico. El quipu estadístico era usado por todos, desde el hombre simple hasta el quipu camayó, que era el encargado de las grandes estadísticas nacionales. Los quipus del hombre simple, es decir, de los gatunrunan, eran toscos. Bien, ahí estamos apreciando un quipus. Y vemos también cómo están confeccionando el quipus en la otra imagen. El quipu ideográfico simple era propio de un número más reducido de personas, de aquellas que habían estudiado en la esquelua de noble, es decir, en el yacha y guasi, es decir, en la casa del saber. Por lo tanto, sabían de un número mayor de combinaciones de nudos y colores. Ahí estamos apreciando la confección de los quipus por parte del quipu camayoc. Y en la otra imagen estamos observando un quipus. Vean ustedes ahí los nudos y diferentes colores. Por último, tenemos el quipu ideográfico perfeccionado. Estaba reservado solamente a los amautas y quipu camayoc. Ellos registraban, como dicen los cronistas, las crónicas de sus reyes. O cosas de mucha importancia, ¿no? Como vemos en las imágenes que están descifrando los quipus. Vendría a ser el quipu ideográfico perfeccionado. Bien, alumnos, muchas gracias.